Hola a todos, somos Ylenia y Carolina, yo tengo 23 años, yo 25, y estamos aquí en República Dominicana atrapada, sin poder salir, ya que cerraron las fronteras este lunes y cancelaron todos los vuelos. Contacté a través del correo electrónico con la Embajada Española, la opción que nos daba es que le pidiésemos dinero a los familiares a través de Western Union o cualquier otro tipo de intermediario para poder subsistir aquí un poco más de tiempo. Pues mi hija, vamos, salió, se fue a vivir fuera y se dedica al baile y se encontraba en Londres cuando decidió, bueno, tenía un viaje programado para la República Dominicana en 10 días, de 10 días y al final le cogía allí lo del coronavirus y cerraron las fronteras y no podía viajar. Sí, tenía varios vuelos, todo se lo anulaban, que si era en abril, el primero de abril, que luego le han dicho que en junio, y de junio le decían el 1, después le dijeron el 15. Al final se ha enterado de un vuelo que venía, vamos, entre ella y una tía, una sobrina de ella, una prima, que diga, pues se ha enterado de que había un vuelo ferry y se la han traído, ha hecho todos los pasos para que pudiera venir, ella y su amiga. Yo estaba con mi amiga de vacaciones, íbamos por 12 días y de repente cerraron las fronteras y no nos dejaban volver. Organizaron varios vuelos ferry, pero a nosotros no nos llamaron hasta que nos llamaron el sábado para el domingo, o sea, cogimos todas las cosas, las recogimos todos, teníamos mucha comida, se las dimos a una familia de allí y corriendo al aeropuerto y ya estamos aquí por fin. Hemos mandado un montón de correos a la embajada, en República Dominicana, a Aero Europa, nuestra aerolínea y complicado, pero dos meses más tarde estamos aquí. El vuelo para mí es una persona muy especial, siempre ha sido para mí muy importante, iba con nosotros a ver furbo en mi casa, siempre ha estado conmigo desde chico y la verdad que para mí es muy importante. Pues llevo dos meses sin verlo desde que empezó el confinamiento y ahora voy a verlo ya después de dos meses y tengo muchas ganas de verlo. Lo curioso de todo esto es que vive a menos de 500 metros, a dos calles y no podía ir a verlo, así que eso, mi padre sí fue a verlo porque se puso malo para ver lo que le pasaba, pero yo en casa todo el tiempo encerrado y sin poder verlo. Después de toda la incertidumbre y el miedo que hemos pasado, para mí esto es como cumplir un sueño de poder volver a verlo, sinceramente. ¿Te inverte? ¿Cómo están? Cumplí el sueño de mi abuelo desde el 14 de marzo, que no lo veía hace dos meses y la verdad que estoy muy contento de verle que está bien, de que está muy buenecito para la edad que tiene y la verdad es que me alegra mucho verlo. Los padres trabajaban y entonces los teníamos que tener en casa, han tenido que ir al colegio a buscarlos, traerlos, a comer, desvalor, cuando han visto cualquier evento, han mostrado en el tren diabólico ese. ¿Como si fueran hijos más? Como si fueran hijos más. Pero vamos, el que más cerca está y el que más trata conmigo. A mí eres muy importante, sinceramente. Siempre has estado conmigo desde chico. ¿Te ha dado algunos platitos de pastillas cuando el chico estaba aquí? Esta ha sido siempre mi segunda casa que venía yo aquí cuando era chico, con mi abuela y mi abuelo. Abuelo, que sepas que lo que más deseaba era darte un abrazo. Y gracias, Shannan.